Hola amigos Hoy os voy a explicar como hacer con 50 céntimos 10 cafés con 5 céntimos cada uno con DXN Vamos a hacer un café de SIP Café Clásico de DXN Ahora vamos a abrir el sobre Luego lo cogemos Primero vamos a cortarlo Tenéis que cortarlo más arriba porque a mí como antes me ha pasado que he cortado el sobre Lo cogemos y luego lo abrimos lo ponemos así y lo apretamos un poco y luego lo hacemos ¡Muy bien! Y luego abrimos esto y lo echamos todo todo el agua un litro Lo cerramos le damos al botón y luego esperamos a que caiga el café y luego nos lo tomamos porque está muy rico y luego también tenemos le si gano ti que sé de ti porque está en inglés y luego tenemos sin boca que es chocolate con café y luego café solo y eso es y ya está podéis llamar a mi padre que tiene el correo electrónico de abajo y es muy fácil ¡Muy bien! ¡Muy bien!